Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia Y habla verdad en su corazón El que no calumnia con su lengua Ni hace mal a su prójimo Ni admite reproche alguno contra su vecino El que hace estas cosas no desvalará Jamás El que hace estas cosas no desvalará Jamás Jehová Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Quiero Aquel Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado Pero honra a los que Temen al Señor El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia Quien su dinero no dio a usura Ni contra el inocente admitió cohecho El que hace estas cosas no resbalará jamás El que hace estas cosas no resbalará jamás El que hace estas cosas no resbalará jamás